Estos dos jóvenes con habilidades diferentes que vemos en las pantallas, comprándose un refrigerio para su viaje, son personas con muchas ganas de salir adelante. Ellos fueron apoyados por el Coronel PNP Juan Silva Bocanegra y la Comunidad Cristiana of the Trail, con dos pasajes para que vayan a la ciudad de Lima y aprender oficios que les permitirá sacar adelante a sus familias. Eduard Carcique Cárdenas es uno de los jóvenes discapacitados a quien encontramos en la agencia a punto de embarcarse hacia un futuro mejor. Él agradeció por este apoyo social y promete que volverá como un profesional para el bien de su familia. Primeramente saludos a toda la persona con discapacidad. Bueno, también quiero dar mi agradecimiento al señor Coronel Juan Silva Bocanegra, que ha sido posible nuestro viaje acá para mi persona y para mi amigo. Estamos yendo a Lima, queremos agradecer al señor Coronel Juan Silva Bocanegra por esta acción que nosotros nos da una empujadita para poder salir adelante, sintiéndonos no discapacitados, sino que sí podemos salir adelante buscándonos la vida de una manera u otra manera. Por su parte, Alberto Dávila también agradeció este gesto del Coronel y dijo que espera que en Lima las personas le den un trabajo, ya que aquí no lo encontró. Con el Coronel Juan Silva Bocanegra, que nos está apoyando de esta manera, estoy muy agradecido de él y hay que aprovecharle este viaje, es para ir a trabajar y salir adelante. Al despedirse, Edward dijo que el gesto de estas personas de buen corazón es un ejemplo para muchas autoridades que no dan el apoyo a las personas con habilidades diferentes. Mira, esta acción es un ejemplo para las autoridades del gobierno regional que no se ponen la mano al pecho, en sentir compasión por las personas con discapacidad. Estamos completamente agradecidos, nos sentimos muy alegres, porque sabemos que vamos a llegar con una fe positiva, que vamos a encontrar un trabajo para ser sostenimiento de nuestra familia. Muchas gracias al señor Coronel Juan Silva Bocanegra, jefe de operativos antidrogas.